Mil manos pintan mi ciudad, mil manos somos para crear, mil manos de... Muy bien, Larita también se sumó a nuestra movida solidaria y está armando de todo, porque estás armando... Estuve armando un regalito ahí para ellos que nos están esperando ahí, porque me sumé a la movida solidaria y dije ¿Qué podemos hacer para regalarle a los chicos? Y qué mejor que unos hermosísimos borradores con un conjuntito de tises ahí Un regalito que les viene impecable ahí para que puedan estudiar todos juntos, ¿te parece? Muy bien, y si vos no sos de la escuela número 7 de Claypole, te podés sumar aprendiendo a hacerlos, a decorarlos y regalarlos a tu colegio también ¿Pero qué te parece? Porque es una buena idea para también ayudar a tu propio colegio Por supuesto Perfecto, ¿qué es lo que necesitamos? Obviamente un borrador, que lo podemos conseguir en una librería o también en supermercados también lo podemos conseguir Muy bien, ¿qué es lo que hacemos? El borrador viene de esta manera, lo que vamos a hacer es decorarlo Y lo primero que tenemos que hacer es darle una base blanca, Dani Eso es lo que siempre se hace con la madera en general, darle una base blanca cuando queremos pintar con colores Para que el color agarre bien y quede bien brillante, si no va a quedar medio opaquito Muy bien, base blanca, acrílico, chicos Acrílico, ¿solamente acrílico? No, se puede utilizar témpera también, pero no queda bien agarrado Lo mejor igual es el acrílico, que siempre en casa acrílico va a haber Y aparte si no seguís en mi hermano desde el principio, si no tenés acrílico, no hiciste nada Las cosas que siempre vas a tener en tu casa, acrílico, papel, madera y vellón Exacto, con eso estás hecho Y totoras también Muy bien, Larita, arrancamos entonces Yo creo que con esa seguro vas a tener Abrime ahí el potecito, Dani Y vamos a arrancar a pintar, yo te voy a dar un pincel a vos también, Dani Porque vos no te vas a quedar acá sentada sin hacer nada, por favor Pero yo quiero colaborar también, obvio Así que andivinos para entregarlos allá en un ratito nomás Voy a limpiar acá, mirá, porque así está medio manchado Le damos ahí una basecita blanca, si quieren le pueden dar dos bases Eso lo van viendo ustedes a medida que lo van pintando, si Bien La idea es que quede lo más blanco y cubierto posible, si Tengo miedo de manchar, está un poco rosa, ¿no importa? No, no pasa nada, le podemos dar una base medio rosada ¿Y al mismo voy? Sí, dale Ahí tiene que quedar lo más cubierto posible, si Sé que estaba medio rosita Porque yo me adelanté y estuve pintando para ahí, Dani Entonces usé ese, no te lo quería decir Pero no se nota, no hay problema Entonces vamos a ir dando una base blanca Importante chicos, no cubrir obviamente la parte del borrador Porque después no va a poder borrar Esa parte que cubran con la pintura, no va a borrar luego en el pizarrón Así que tengan cuidado, si quieren lo que pueden hacer es cubrirlo con una cinta Yo diría Es lo que siempre se hace, viste que siempre cuando uno pinta Lo primero que se hace es cubrir los lugares donde no quiere pintar Para que después, porque siempre a uno se le va a manchar un poquito eso Imposible Me pasa hasta al mejor artista Es como cuando pintás tu casa, viste que te forrás ahí las manisitas Los vidrios y todo, claro, en el colegio ahí también ¿Cómo van a hacer en el colegio? Van a poner todo un papel de diario en el piso para no pintarlo Lo mismo pueden hacer en el colegio Cartón corrugado también Claro, cualquier tipo de cosa que encuentren En este caso cinta de papel, ¿sí? Para no pintar la parte del borrador así no queda dañado Perfecto Entonces le vamos a dar una capa Si quieren darle otra capa más Lo que tienen que hacer es dejarlo secar, Dani Sí Importante dejarlo secar para que no se les corra la pintura Entonces lo dejas secar un poquitito No tarda mucho en secarse No, el acrílico Un par de horitas para que quede bien sequito y no corran el riesgo Viene bien, ¿sí? Perfecto Y si no le dan una sola capa y con eso estamos bien Muy bien Muy bien, Dani Entonces acá terminamos este Lo vamos a dejar secar a un lado Así después se lo podemos pintar Y yo acá tengo uno ya sequito, ¿sí? Bien ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Le vamos a hacer una decoración Antes de empezar a pintarlo, ¿sí? Vamos a agarrar acá Uno de los laterales, cualquiera de los dos Eligen ustedes Vamos a ponerle estos pitones que tenemos acá, chicos ¿Dónde consigo eso? En cualquier ferretería Borro esto así, se ve perfecto ¿Se ve ahí bien? Sí En cualquier ferretería Ahí está, eso Cualquier ferretería se consiguen Pitones Sí, así como dijimos Se consiguen en cualquier ferretería ¿Y para qué sirve? Lo vamos a poner acá, ¿sí? Sí Tengo todos los dedos manchados ahí ¿Crees que paso yo? No, no importa Lo vamos a ubicar de esa manera ¿Por qué? Porque le vamos a atar una cintita Para que no se pierda el borrador Porque pasa, ¿viste? Que por ahí ¿Dónde lo dejaste? ¿Lo dejaste acá? ¿Lo dejaste allá? ¿Lo dejaste acá? Y lo colgás en el pizarrón Pones un clavito Una cinta Lo dejas colgado ahí Lo colgás ahí Y es el borrador del aula Y la propia siempre Lo va a encontrar Porque a mí me pasa mucho Que uno en los recreos Jugaba mucho con el pizarrón Y borrado No, pero además pasa Que la profesora del aula Del quinto B dice Yo necesito un barro Ahorita agarra el del quinto C Y nunca más lo encontraron Muy bien La vamos a ir Ahí un poquito con el martillito Que yo siempre le tengo Un poquito de miedo Sí No hay problema Ahí Perfecto ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a enroscar, ¿sí? Porque esto es arrosca, ¿sí? Muy bien Arrosquita Enroscamos ahí Y queda súper agarradito Terminamos de enroscarlo Claro Perfecto, Larita Y por supuesto Larita se sumó A esta movida solidaria Y ella se adelantó Porque en realidad Lo estamos haciendo acá Pero ya había hecho un montón Le estamos mostrando Cómo se hace Esa es la idea Muy bien ¿Por qué? Porque todo esto también Es parte de una sorpresa Que tenemos ahí en el móvil Obviamente, Dani Vamos a volver entonces A la escuela número 7 Ahí de Claypole Partido de Almirante Brown Está Santi ahí O Luquita Santi, ¿no? Así, Dani Acá estoy Mirá ese cartel Que nos hicieron Son unos grosos Más que bienvenidos Somos aquí en la escuela Número 7 de Claypole Y ahora estamos Con uno de los personajes Más queridos de esta escuela Ana Que es preceptora Hace más de 20 años ¿Cómo anda, Ana? Muy bien Buenos días a todos ¿Contenta? ¿Con expectativas? Con muchas expectativas Porque la escuela esta Para mí es como Mi segunda casa Porque hace 22 años Que estoy en la escuela Y la quiero Como si fuera parte De mi casa ¿Ustedes saben que Ana Cuando fue al corte A los chicos Los trata de pollo Mi pollo de acá Mi pollo de allá ¿Qué significan los chicos Para vos? Son mi vida Porque la docencia Es mi vida Yo amo ser docente Y ellos son para mí Como mis segundos hijos Y vos también Le confiaste a esta escuela La educación de tus hijos También, ¿no? Sí, vienen a mis tres hijas Desde primer grado Dos de ellas Son egresadas Y van a media ocho Y una la tenemos Acá entre el público ¿Y qué es para vos Luego de 20 años Ver que los edificios Las cosas se van desgastando Y que hoy Estamos acá Para darles una mano Para empellecer la escuela Para mí es hermoso Porque la escuela Hace muchos años Que pide ayudas Al consejo A dirección general De la escuela A distintas entidades Y nunca nos dieron bolilla Entonces para nosotros Esto es como un milagro Que se hayan acordado Como dijo mi director Que estamos allá Donde termina el mapa En la zona sur Para mí es un milagro Y Ana ¿Vos sentís esta onda? ¿Se contagió Con los vecinos Que se sumaron? Con los vecinos Que se sumaron Porque ayer Que aparecimos En el programa Muchos vecinos Cuando salí A hacer los mandados Porque yo vivo mismo Acá en el barrio Que está la escuela Señor La vieron en tele Le manda saludos A mi mamá Que la vio en la tele Mis alumnos De la otra escuela Que yo trabajo A la tarde Cuando llegué Venieron Me abrazaron Me besaron Señor Te vimos en la tele Mándanos saludos Señor Famosa Ana Y ahora están tus hijos Viendo a la mamá ¿No? Las dos más grandes Están en casa Viendo a la mamá Y la chiquita La tenemos acá Y te quería preguntar Bueno Vinimos con lluvia A pesar de todo Vinimos Para los chicos Que no son de Buenos Aires No conocen Claypole De todo el país Te están mirando Describinos Cómo es el barrio Qué será la zona sur Acá el barrio Es una zona De bajos recursos La mayoría De nuestros chicos Son de bajos recursos Y para ellos Es re importante Esta mano Que nos están dando Porque ya te dije Anteriormente Hemos pedido Ayuda a todos lados Si nadie nos dio bolillas Y están muy expectantes En todo esto Toda la semana Movilizado Van a venir No van a venir Vamos a pintar Puedo participar En la pintada Quiero pintar Los papás Se acercaron A hablar con nosotros Así que es muy lindo Todo esto que está pasando Hoy todos van a pintar Ana Todos se van a sumar Y Dani Encima están tan agradecidos Que nos trajeron Tienen un regalo Para nosotros Para el programa A ver De nuestra escuela Del personal Del personal De la escuela Un aplauso Ay no De los chicos Que son los más importantes En nuestra escuela Esta plaqueta Para recordar Su paso por acá Y la mano Que nos están dando Muchísimas gracias Ana Y nosotros Tenemos regalos Para vos Para los chicos Porque sabemos Lo caro que es Sacar fotocopias Lo caro que es estudiar Por más que la escuela Sea pública Y aquí tenemos A nuestra izquierda Una fotocopiadora gigante Para la escuela Número 7 Vamos a verla Venga uno Para ayudarme Come here Come here Bueno ¿Quién me quiere ayudar A destapar La gran bestia Que es esta fotocopiadora? Es su monstruo Venga, venga, venga Contamos Uno, dos, tres Y la destapamos Dani Dale Uno, dos, tres Es gigante Es gigante Para que la disfruten Chicos Dani ¿Y vos ahí en el piso Tenés algo más Para regalarle a Ana? Primero Ana Agradecerte a vos Y a toda la gente Del colegio Y la comunidad Por esa bellísima placa La verdad es que nosotros Intentamos darles de corazón Y que ustedes nos devuelven Digo Es un gesto hermoso Y desde acá Muchísimas gracias De verdad Sabemos que les cuesta Sé que vos estás en el colegio Hace un montón Que estuviste en el colegio Hasta embarazada Que recorriste esos pasillos Con una panza enorme Y hoy verte emocionada Y ver que de verdad Nuestra unión con la gente Con la comunidad Sirva para dejar el colegio Un poco más lindo Ya es un regalo enorme Para nosotros Así que desde acá Muchísimas gracias De verdad No, gracias a ustedes Y Dani ¿Vos tenés algo más En el piso Para que regalemos a Ana? Claro Espero que tenemos algo más Santi Porque acá Larita Contá Larita Obviamente Esto que estábamos preparando Chicos Estos hermosísimos borradores Están yendo directo Hacia ustedes Para regalárselos A todas las aulas Para que todos tengan borradores Y tizas para enseñar Todo lo que necesitan enseñar Y llegan Mirá Llegan así de rápido Mirá A ver cómo llegaron Bueno Con lo que nos hace falta Aquí estarían Dani Está contenta Ana Dice Le hace mucha falta Y a los profes Van a estar agradecidos Que siempre nos vienen A pedir borradores Porque no tienen Dani Y además ¿Sabés qué tenemos? Porque hoy un día Muy especial Para la patria Hoy se conmemora El 162 aniversario Del fallecimiento De San Martín Así que quisimos Traer para la escuela En la era de la tecnología Justamente Material didáctico Películas Videos Y un DVD Para que puedan estudiar Trajimos muchísimo DVD De la película Revolución Están contentos chicos Además Un DVD Un DVD Para que puedan verlas Está la caja por allá Los borradores Que dijo Larita Que están acá En una caja Que lo voy a alzar Que no me doy un poco las manos Hay que agradecerle A Larita por los borradores A Canal 7 Por las películas Y el DVD Y bueno También A Romina Sibori Y a toda la familia Por la impresora Que nos acaban de donar Con mucho amor Mucho cariño Para ustedes Ana Algún mensaje Y algún mensaje Para Romina Que ella no es una empresa Ella es una señora Que ve mil manos Y se solidarizó Y trajo esto Porque pensó Que ustedes lo necesitaban Algún mensaje para ella Le agradecemos de corazón Porque lo necesitamos Mucho en la escuela Porque A nosotros Los docentes Muchas veces Sale el dinero De nuestros sueldos Para las fotocopias De los chicos Y con esto Nos facilita muchísimo La tarea ¿Vos Ana Estás acostumbrada El docente La pecha Pone el hombre En la escuela Más allá de la hora Que trabaja ¿No? ¿Cómo es? Yo con los chicos Tengo muy buena relación Y muchas veces Van a casa Me llaman Presen No saben Si tenemos clase mañana Me buscan en el Facebook También Así que Hay mucha onda Con los chicos Ya te digo Como soy miembro De la misma comunidad En la que viven ellos Estamos muy relacionados Y con mis compañeras Estamos muy acostumbradas A trabajar las tres Allá están Anita Y Fabi Que son mis co-equipers Las tres formamos Un equipo De la preceptoría Y por ahí andaba Rosa Que es la prece De la tarde Bueno Ana La verdad Para nosotros Para mi hermano Un orgullo Venir a una escuela así Que es una Verdadera comunidad educativa Donde los chicos Y ustedes Los profesores La pechan día a día Para tener algo mejor Y bueno Este es nuestro pequeño Humilde regalo Para ustedes Y nos vamos a quedar Todo el día Falta mucho todavía Bueno Les agradezco Y nosotros estamos Re contentos De que estén acá Acompañándonos Y ya te dije Como lo repetí Varias veces Para nosotros Esto es como un milagro Como cuando éramos chicos Y creíamos en los reyes Viste Que para nosotros Era la ilusión Que al otro día Íbamos a los zapatitos A ver los regalos Para nosotros Para la comunidad Y para los chicos Esto es un milagro Bueno Se hizo realidad Ana Los reyes llegaron Bueno Estamos acá Y le agradezco Mucho a ustedes Dani Vamos con vos Si Santi Muchas gracias Ana Me alegro que estén contentos Disfrútenlo Estuve presente en el colegio Por supuesto Sé La falta Que tienen de un montón De cosas Y es un placer Para nosotros Desde aquí Desde Mil Manos Poder colaborar Junto a toda la gente Que se ha solidarizado Y ha colaborado También para que esto Pueda ser real Y no es de reyes Es real Existe Y hay un montón De gente solidaria Que quiere colaborar Así que desde acá Muchísimas gracias A ustedes también Por permitirnos Esta posibilidad De colaborar Así que en un ratito Nada más Volvemos ahí Con ustedes Porque queda mucho más Más de Mil Manos A la obra ¿Sí? Sí Te esperamos acá Vamos repartiendo Todo este material Dani Claro que sí Ahí disfrútenlo Y aparte en un ratito Vamos a hablar ahí Con un historiador También acerca de La fecha del aniversario De la muerte de San Martín Así que les viene bárbaro Para disfrutar Y entender más la película Así que en un ratito Todo eso también Muy bien Y nosotros nos quedamos acá Pero hay que arrancar A cocinar Claro que sí Porque Flor tiene que hacer Esas ricas tortas A ver Claro que sí Dani Porque vamos a ponernos A cocinar esta torta de ricota Que como te dije Es súper fácil Y lo bueno de esta receta Es que vas a necesitar Casi los mismos ingredientes Para la masa Que para el relleno ¿Por qué? Porque te voy a contar Un poquito acerca de ellos Primero vamos a arrancar Por supuesto por la masa Que va a empezar Con manteca ¿Sí? Que en este caso Esta no va para el relleno Así que ahí le podés poner Un cubito Porque no, no pasa Absolutamente nada Y le vamos a poner harina Venimos Con harina Que puede ser Mirá Yo te cuento algo Acerca de la harina Y la torta de ricota La torta de ricota Suele inflarse ¿Sí? La masa se infla en el horno Así que tiene que estar Bastante finita Cuando la estires Entonces Si querés utilizar Una harina Que sea solamente Cuatro ceros Y un nada de polvo Hornear Podés también Si la vas a hacer Solamente con harina leudante Cuando la estires Es súper finita Porque se reinfla En el horno ¿Sí? Muy bien Mezclamos bien Bien, bien, bien La harina con la manteca Y le vamos a poner Sabores que después Van a ir también En el relleno Vamos a ponerle Rayadura de limón ¿Sí? Esto es a gusto En casa la pueden obviar Pueden ponerle de mandarina De naranja De pomelo O directamente Le ponen esencia de vainilla Nada más Que le sale igual Venimos con esencia de vainilla Un poquito Queda bien Y la torta de ricota Le pueden agregar En su interior Lo que quieran Además de la ricota Le pueden agregar Si quieren Pasas de uva Pedajito de chocolate Nueces La clásica Se hace únicamente con ricota Rayadura de limón Huevo, azúcar Y demás Que te contaré Más adelante Muy bien Vamos a agregarle Azúcar ¿Sí? Porque la masa esta Es dulce No tanto ¿Sí? Es una masa dulce Pero hasta ahí no más Entonces agregamos Azúcar Y una pizquita de sal La sal va a resaltar Los sabores ¿Sí? Entonces vamos a incorporar Lo que nos queda por acá Y vamos a agregar Un huevito Esta torta Yo cuando les conté Que la iba a preparar La podés comer Fría Que es frío De la heladera Si frío de la heladera Se come fría Lo que si no le pongas Azúcar impalpable En la parte superior Porque se va a humedecer En la heladera La podés comer A temperatura ambiente Fuera de la heladera Te aguanta hasta una semana Es una torta súper rica Y si no La podés comer congelada O sea como postre se corta Congelado súper rico también Una vez que agregas El huevito Fijate que la masa Ya casi está formada Vas a agregar Un poquito de leche Preguntilla Decime Larita Si no me gusta La ricota ¿Le podés poner otro relleno? Si obvio Podés ponerle otro relleno Podés ponerle Si querés hacerla Toda dulce de leche Podés hacerla con frutas Le ponés en su interior No sé Manzanas Si no lo que podés hacer Es con esta misma masa Haces una pasta frola Pregunta igual Porque viste que hay veces Que vos decís Que hay ingredientes Que se usan de relleno Que al horno No se pueden llevar ¿No es cierto? Si O sea en este caso Los que mencionamos Son todos aptos a horno En este caso Los que mencionamos Van todos perfectos al horno Vos decís Por alguno como banana O algo así Claro No la banana Si va con dulce de leche Puede ir perfectamente al horno Dani No pasa absolutamente nada Pero la pastelera Ponele que nombramos la otra vez No La pastelera En este caso si Porque esta torta va tapada Ah bueno Si así que no hay ningún problema Va tapadita Va tapadita Pero que tanta complicación Ustedes tienen que crear en casa Chicas Aparte A sus novios A sus cositas Los conquistan Amigos también Primos Primos Los conquistan por el estomago Es verdad Hoy que estamos las chicas Puedo hablar así Hoy podés hablar de lo que quieras Por el estomago No te está viendo nadie No Estamos así como entre casa Exactamente Es una charla de chicas hoy Muy bien Una vez que tenés la masita lisa Y formadita Mirá que fácil que se hace la masa A mi se me pega en el guante Porque estoy usando un guante Porque me lastimé la mano Y no se puede tener la mano así Por eso Para que entiendan Porque no se me va a despegar de la mano Pero La masa esta se despega de la mano Si fíjate La mano se despega En el guante no Si Muy bien Entonces Super super fácil Haces esta masita Una vez que tenés la masa lista Lo que tenés que hacer Es mandarla A la heladera Porque después cuando la estires La vas a tener que estirar muy finita Porque estoy usando harina leudante Entonces La masa de heladera Para que esté bien fría Te sea más fácil El estirado Aproximadamente 20 minutos Esta un poquitito más Más adelante Te voy a mostrar Como tengo que hacer Para forrarla Y para preparar el relleno Que es super rico Super fácil Como te dije Los mismos ingredientes Huevos Rayadura de limón Azúcar Un poquito de sal Ricota Y más adelante Alguna gotita de esencia de vainilla Guardalos Que los usas también Para el relleno Pero claro que si Y me siento como maestra ciruela Así ¿Me vas a tomar algo? No, no te voy a tomar examen Voy a agradecer A toda la gente Que hizo posible Todas las cosas Que acabamos de entregar Por supuesto A Romina Sibori Y a toda su familia Que donó esa fotocopiadora Hermosísima Que les viene super bien Ahí en el colegio También muchísimas gracias A Daniel y Rodolfo De la empresa Somosútiles.com Que también donó Un montón de cosas útiles Escolares Que bueno Por supuesto Tienen los chicos ahí En el cole Obviamente A la televisión pública Por donar las películas Del Revolución De San Martín Que también la podés ver Acá por la televisión pública Yo te voy a contar Dentro de poco cuándo Y por supuesto A Fabián en producción también Que donó su DVD Todo eso para que los chicos Puedan ver esas películas Así que muchísimas gracias A todos ellos Por hacer posible Mil manos a la obra Nos vamos a una pausa Quédate Es un día muy especial Ya venimos Dale Esperando el milagro De creer que un día Llenarás la fuente Cambiarás tu vida